hola jueves y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 184 de the mining of aysac after build y dios y a isaac te queremos de puto amos y dios y bien y ahora de caída chicos del capítulo anteriores jugamos con keeper y nos reventaron a ser bien porque es desesperante jugar con este personaje no por lo difícil del personaje que me trabo del personaje sino porque la ran sale mal para todo o sea no es que sea difícil jugar con el personaje es que en la ran no te dan nada para que puedas jugar bien con el personaje ya lo viste en el camino anterior fue horrible y hoy vamos a jugar con nuestro amigo edén a ver si podemos llegar a mega satán o a la voz a bajas así que me gas a tangojas vamos a por ellos a ver si consigo uno de los dos finales me conformo si podemos seguir los dos pues los dos pero bueno y empezamos con el objeto este este no está mal pero y de daño que dan dos de daño todo aún madre mía y tengo el de 5 guau dado más útil macho ojalá lo pueda cambiar rápido a ver y mira qué guay y vivo soy un poco tío tiene pinta de que estarán me va a dar un montón de cosas que van a estar moviéndose por la pantalla por lo que veo no convence para nada estarán me parece a mí que vamos a reiniciarla en breve no se me da la sensación me da esa sensación de que es un arrancoñazo pero no sé vamos a probar suerte trinquet guau el único que me han dado así que me lo llevo no es que sea lo mejor del mundo pero yo que sea algo salgo me van a dar las moscas veis por qué porque son moscas de mierda que se mueven intuitivamente a la contraria donde tú quieres ir me gusta nada estarán uy le dan de 5 sin querer le da sin querer no le da queriendo vamos por aquí total voy buscando al boss ya no tengo bombas pues mira hay acertado dónde está el boss fíjate qué cosa esto hay que tener cuidado con la hoguera esta roja que tiene que estar al dispararme vale ya al menos me han dado llaves vamos a por el boss hola monstruo dos monstruos a la vez en serio tío que he empezado muy mal que no tengo apenas daño tío no me jodáis macho que acabo de oh dios casi mira que acabo de empezar y me da tío que cabrón los monstruos a la vez sin apenas daño que tengo sabes maravilloso bueno al menos el jimmy bug lo ha ralentizado a uno de ellos mira ahora lo ha enamorado me cago en jimmy bug me está puteando más que ayudarme eh bueno perdió un corazón y medio contra este boss menos mal podría haber sido peor yo que sé hombre un aumento de daño daño y velocidad de disparo esto ya me va gustando más a lo mejor hasta se pone bien la run y todo problema es que ahora ya no puedo perder vida porque si no no hay pacto y tengo que coger el pacto y pasar del tema para que me salga el pacto con los ángeles para intentar matar al boss con el gasatán ya sabéis me lo veo complicado y mucho no gracias prefiero bueno la perla de mamá me va a ayudar más el aumento de daño siempre viene bien pero ahora pues necesitaría vida azul un poco de vida azul o negra me vendría muy bien para evitar que perder el pacto básicamente lo veo complejo esto eh todavía no me da confianza esta run pero nada de confianza vamos tenemos la maldición del perdido por cierto me acabo de dar cuenta o sea que no es el mapa bueno el suelo no debería ser muy grande vamos a ver que sea xl cosa que dudo porque ya tenemos la maldición así que no va a ser xl ay dios ay dios casi me da hasta luego bien uno menos ahí no te pongas que no te puedo dar tío no me jodas ahí ya es otra cosa bien vale hay que cogerlas porque si puede ir a la tienda son mejor vale ojo ojo eh necesitaría un corazoncito rojo tío digo rojo no azul perdón y una bomba también por si me sale el pacto con los ángeles tío que en algún momento me sale uy dios primero me saldrá el otro pero me puede salir en cualquier momento tío vale la bomba la tenemos ya que bien voy a entrar en la tienda por si hay un corazón azul fíjate lo que te digo míralo perfecto por si acaso ya sabéis que no quiero perder el pacto por nada del mundo si puedo evitarlo vale me gusta nada que se dividan en dos porque me van a coger por el otro lado exacto vale no problema tengo una sola bomba hay una roca con cruz dame otra bomba por favor no dame una bomba tío siempre oh mira que bien pues son dos bombas que me dan así que puedo poner una aquí ya de la carta tengo dos y me llevo otra tres perfecto y siempre es para matar al boss ahora pero antes hay que ir por la habitación del tesoro y vamos con prisa si queremos llegar a has también esa es otra que no me acordaba ¿estara por aquí? no, está la tienda vale ¿dónde está ahora la habitación del tesoro tío? es el kit de la cuestión chicos pasando bueno, puede estar por ahí abajo espérate miralo, que bien technology no me convence no me convence para nada technology chicos me va a bajar el daño tío hace tiempo que no jugamos con technology ven a ver el juego technology 2 porque no? pero me ha bajado el daño ¿verdad? veis? me ha bajado el daño 1 eh eso lo sabía yo pero vale volvemos un poco con technology a ver si si ayuda bastante la technology tiene rango infinito entonces me va a venir bien para matar a has si llego a has lo veo complicado pero bueno a ver ¿quien será? oh, la de junior este debería ser fácil sobre todo con el láser hombre vida esto siempre viene bien no me hagas esto porque me dais daño ahora tío he mandado daño tío daño ahí tío hay un aumento de daño ahí tío pero lo tengo que dejar porque necesito el pacto con los ángeles para has y para megasatan bueno, para has no para megasatan qué putada que putada bueno, por aquí hay oh, pues esto habría que hacerlo porque puede haber click egea de esas cosas o Steven y o puede haber vida también nos está mal la vida está asegurando en los pactos y eso las marcas son las que disparan recta ya que disparar en D3 me mata o sea, me mata, me da me gusta nada porque tenemos muy poco daño bueno tecnología ayuda pero como no cogemos aumentos de daño va a ayudar bastante poco he matado a ese tío bien casi me la lía eh falta muy poco para que me la lía cuido con las arañas que ahora mismo es lo más peligroso aquí aparte de los bichos estos son las arañas tío no es que ni los bichos normales esta es la araña me manda nada en serio ok pues por aquí no es que os parece eh me están dando llaves que yo que sé que luego faltan ¿sabéis? que faltaba tío esto va a costar necesito aumento de daño pero ya se va porque estoy perdiendo demasiado tiempo no voy a llegar a la house tío bueno pues mientras llega mega satán por lo menos por lo menos que mate uno con un final me conformo tío hay que intentarlo yo que sé puede ser algo bueno chicos vale hemos llegado a la habitación buena me van a dar aquí ¿verdad? uy dios no sé cómo he esquivado la lágrima esa que venía por mí ahora pero ni idea eh esta vez no he podido esquivarlo obviamente pero antes la he esquivado no sé ni cómo más bombas ¿por qué no? necesito daño no me deis mierdas hombre las bombas me vienen bien pero la verdad es que preferiría que me dieran aumentos de daño esta cosa difícil eh teniendo en cuenta como vamos y quiero llegar a ¿por qué me dice aquí que hay un cofre tío? hay un cofre por ahí hay un cofre ahí abajo vale no puedo ir porque no puedo volar pero bueno la primera vez que veo que me sabe eso eh muy injusto por cierto ok una habitación menos precaución con los murciélagos gordetes que son los chungos aquí si me pudiera darlo a la vez sería más fácil bien vamos por aquí perfecto pero me sigue haciendo falta más daño tío he vuelto a dar sin querer tío jajaja una cosa que no uso para nada ahí estoy dando sin querer malete ya algunos de vosotros por favor dejad de ponerme mierda moscas de estas que me están poniendo a los nervios las carnal las carnalas estas coñazos la tienda a honrar la vida vámonos si la tienda está aquí el boss tiene que estar cerca tiene que estar por aquí abajo seguro o por ahí o por aquí pero está seguro cerca dos llaves venga al menos manda un montón de dinero yo que se podría comprarlo de bombas dobles pero es que no vale la pena ahora mismo a por el boss el que faltaba no me des eh no me des que se que eres más rápido que yo no me des me des muy pesado tío que bien él ha envenenado el jibibu pero duro muy poco el veneno estáis viendo el poco daño que le hago tío es que necesito aumento de daño ya joder malo dos veces igual macho necesito que te mueras es para hoy que os ponéis que no sale pacto ahora ya veréis que os he dicho que os he dicho que os he dicho es que os lo he dicho tío digo ahora no va a salir pacto por qué porque me conozco este juego este juego está ya en contra mía no quiere darme ni pacto ni que llega a hash ni nada tío esta run es que desde el principio no me ha hecho mucha gracia es que no me convence para nada sigue sin convencerme tío así que technology está muy bien lo que queráis pero es que como no me den un momento de daño technology es una mierda porque es que tardo cada vez tardo más en matar a los enemigos y se nota sabes coñazo tío en la cabeza anda veis es que madre mía porque hay cuatro dos habitaciones aquí de doble llave tío qué pasa madre mía habrá que intentar entrar en todas pero como no consiga llaves va a ser difícil tengo cuatro no, cinco puedo entrar el problema es que perdería la tienda a no ser que me den otra llave habitación del tesoro que bien a ver si muere uno de estos si me quedo más tranquilo a ver que nos toca en serio tío bombas madre mía me gustaría entrar en la tienda pero es que aquí hay material el 3 me la juego todo por culo bien ponte aquí también para nada al menos me han mandado llaves yo que sé pero no ha servido de nada a ver hay uno chiquitito es el que me estaba el que me estaba dando miedo que me diera se estáis viendo lo que tardó en hacerme una habitación tío es que es horrible macho me di ahora aquí qué asco es que a has no llego ni de coña no se depende si me sale el pacto o no de momento parece que no me va a ganar el pacto del no hay nada aquí de verdad seguramente hay una habitación secreta ahí pero paso no puedo perder tiempo tío si quiero llegar a has o intentarlo al menos solo me quedo ir por este lado entonces vamos por abajo ya que se pues no es por aquí me lo imaginaba eh es por aquí 100% seguro ya porque ya no hay otro camino básicamente hasta luego ni se te ocurre darme eh me ha dado tío esto que es oh dios por qué por qué 500 arañas tío por qué intento matar los saquitos esto antes de que se viva más ya está bien madre muy hermoso lo que está costando esto eh vida muy bien estoy buscando una cosa llamada voz lo habéis visto suele estar por aquí en una habitación chunga así con una calavera y eso madre mía no me den un aumento de daño pronto lo voy a pasar de mal en el siguiente suelo pues ya está costando este sabía yo lo sabía es que lo estaba volviendo digo va a ser un gris fijo me lo pensado eh digo voy a entrar en la tienda porque tengo dinero ahora para comprar algo para que sea algo bueno un gris si es que lo he dicho yo que el arranque esta no me gusta nada si digo que no me gusta es porque no me gusta como va tío me están dando nada bueno tengo vida tengo pero es que no tengo daño apenas media hora para hacer una habitación tío ya empezamos con los saltos raros voy a ver que es esa carta porque es de las buenas doble de llaves bien mira el boss estaba buscando hace un rato sabes pero vale sabía yo que me daba tío es que lo sabía achat tío encima sale es que me están dando mierdas tío porque me salen ahora un boss que me va a dar un gusano de mierda rojo que eso sirve para nada tío para que me den corazones rojos venga ya para qué coño quiero yo eso tío por cierto soy muy lento este dicho es más rápido que yo eh ahí te estás quieto en un sitio para que te puedas rodear y darte tienes que andar por culo hombre ha salido el pato guau la mierda de chat tío para que coño quiero yo esto o sea el pato y nada más que me da vida tío es que es asqueroso es asqueroso tío me gusta nada eh el chungo también por qué no venga el boss chungo eh no le puedes dar el más fácil no el chungo todo lo que sea putilla de este run no creo que me la pase eh segurísimo sabéis de esas cosas que decir estoy tan seguro de que no me va a pasar una run pero tan tan seguro pues eso pues te voy a coger el palomo esto porque me va a ayudar porque me puedo volar básicamente al menos hay tres corazones aquí que puedo coger ahora lo voy a ir cogiendo porque si no me voy a quitar el corazón blanco que me va a aumentar uno esto es imposible tío mira mira lo que tardo en matar un bicho de estos macho mira mira esta ranga es una mierda eh pero una mierda como una casa de grande ya estoy por reiniciar eh se ha visto que una bomba le quite más vida que yo atacando tío es que es brutalisimo es que es brutalisimo estoy metando bombazos eh pero porque es que si no me quedo aquí está el año que viene madre mía lo que ha costado tío lo que ha costado tío lo que ha costado tío con esto ya ya estoy en el pie todavía no llevo el pie siquiera cuánto llevo de tiempo 20 minutos ya tío es que de manera chicos esta ranga es una mierda eh es una mierda muy grande al menos puedo volar que eso siempre es bonito menos mal que me han dado un objeto para de algo bueno tío volar ayuda mucho pero como no me den aumentos de daño ya digo uy dios sabía que me daba tío lo he visto demasiado tarde he subido muy arriba y digo este es un bicho de los que escupen y lo he visto al otro lado y digo hostia me dio ya hay uno invisible eh ojo no se donde esta pero esta por ahí era por aquí como no joder venga ya la había esquivado tío falsos es una mierda de ron tío está diciendo es que no tengo daño tío así no se puede jugar a macho sin daño es que nunca se puede jugar en un randei se activo porque es que cuando llegas a estos suelos ya ya es que no se puede jugar a un randei se activo no puede hacer nada es que mira lo que tanto matar este bicho macho que es el uno de los primeros los más fáciles que hay y los que menos vida tienen y tarde un rato que no veas es que cuando me sale un boss superior como el ángel que me ha salido ya habéis visto lo que tardó en matar al ángel macho es que es horrible tío es que estoy por reiniciar la rama os lo juro estoy por reiniciar la rama vamos tampoco es por aquí cago en la leche hay más dinero para la tienda que seguro que me va a salir el el super gris el super gris joder mira esto que tardó en matar a un bicho tío es que es brutalísimo lo juro eh estamos teniendo últimamente suerte con las rams eh mala suerte que todo tío deja de pegar saltitos que me tienes ya hasta las pelotas gracias oh dios me van a dar jodios al final me ha dado el único con el que no he puesto atención pero no sabía lo que me daban tío más dinero venga por qué no más para este lado ay te he visto la araña esa tenemos un serio problema como me den otra vez me quedo sin pacto y me van a dar porque obviamente están los pinchos ahí queriendo para putear veis como esta rama es que a un lado esta no es la rama tío esto es una putada como una casa de grande esto es perder el tiempo realmente lo que estoy haciendo hoy es perder el tiempo con esta rama tío voy a reiniciarla y ya está pero ya sabes que como las rams son tan a veces que se ponen chungas pero luego te dan un todo del tirón y te cambia la rama completamente pues por eso estoy aguantando pero aún así debería reiniciar ya pues ya aquí no voy a tener pacto y el siguiente suelo es mamá o sea que ya menos pacto todavía por no decir que a has no llego ni de coña con mucho que quiera a ver que hay bestia es que es lo que es lo que digo mirad esto veis ahora tengo chocolate soy milk mira disparó un montón pero mi daño está en uno que es lo que hay que ver si no me gusta nada a revisar la rama no me gusta nada no deja reiniciar lo que no deja reiniciar lo que no deja reiniciar por qué no deja reiniciar tío pues vale pues algo y no agarran con edén obviamente Ese ram no va a llegar a nada, chicos Ya habéis visto como ando a mierda Uh, continuo, empezamos con un buen objeto Y de daño, ¿qué tal? Uno Bueno, al menos disparamos bastante rápido Daño uno, tío Pasamos de nada, de daño A menos todavía, ¿por qué me dan tan poco daño, macho? Es que antes igual, ¿eh? Es que parece que no quiero darme nunca un aumento de daño Llevamos unas cuantas rams No solo estas, sino las anteriores que hemos estado jugando Nada bueno, ¿eh? ¡Guau! ¡Más bombas! ¡Qué útil! Uy, casi me pincho Bueno, me pincho, me voy con la caca Bueno, la bomba me va a servir ahora A ver si me dan Small Rock por un casual Hombre, la vida azul también me vendría bastante bien ahora Pero bueno Podéis querer, tío, llaves y bombas, ¿eh? ¿Lo podéis querer, macho? Una cosa que suele dar siempre corazones, tío Corazones o... Lo va a dar, ¿veis? Corazones o... Os lo diré, o Small Rock, vamos O cofres incluso Pues no, esta vez esto Todo lo que sea putear, ¿eh? Tenemos otra mierda de run Depende de lo que me dé el boss Reinicio, ¿eh? Paso de... El objeto activo de la caca Es que me cago con la madre que le he parido a la run Es que no tenemos suerte Nada, ¿eh? De suerte Absolutamente cero Depende de lo que me dé el boss Eh... El boss Reiniciaremos o no Pero como me dé una mierda Paso, ¿eh? Es que me va a dar O que me va a dar lo de siempre A gol de vendas o... Es reiniciar, tío Esta run no me convence tampoco Tampoco me dejan, pues nada Exit Vamos a empezar de nuevo, chicos Ah, no me gusta esta run Pues me van a dar cubo de carne O lo otro Y vas Mandado un corazón más Mandado eso Que me deja un corazón Mandado el trinquet Dos de daño Al menos esta vez tenemos más daño No me convence mucho Esta run tampoco, ¿eh? Porque si uso el objeto activo Me quedo a medio corazón de vida Lo cual, pues obviamente Es una putada Y este me puede dar un corazón Uy, casi me da A ver si me lo da El corazón Permanente, me refiero No me lo ha dado Pero me ha dado vida roja aquí A ver que nos toca La habitación del tesoro, ¿eh? Depende de lo que me den Reiniciaremos o no Porque yo ya voy buscando Lo que voy buscando, tío Que es llegar a Mega Satán Y a Hash Entonces Si puedo perder O sea, si puedo evitar Perder el tiempo Mira ¿Veis? Ahora sí vamos bien Más daño O sea, más vida Y más daño, sí Hace tiempo Ahora me salía ese objeto Estigmata Pero un montonazo Pero un montonazo De capítulos Por lo menos Me salió al principio De los dos capítulos Y vamos por el ciento y pico Y creo que es la segunda O tercera vez que me ha salido Muy poco me ha salido ese objeto Y eso que es un aumento de daño Que ni se ha notado, por cierto Pero bueno Eso es un poco más de daño No tengo bombas Si yo no reconozco un cruz ahí Oh Para una vez que me ayuda Me ha abierto la tienda de gratis La maldición del laberinto Necesito una bomba O dos Pues nos quedamos con las ganas Vamos a por el boss Si es que me deja la maldición A ver qué cojones me da este Podría usar el trinker Y matar al boss de un golpe Además es que me he quedado sin vida Me deja cero Bueno, a medio corazón Básicamente Ese objeto activo Muy bueno Pero tiene la pega esa Que me deja medio corazón Bueno, esto está bien Veis Más vida Y un tilt-sharp Hidrocia de disparo Viene muy bien Vámonos Promete Esta run Ha empezado bien Promete A ver cómo acaba Vamos por la derecha esta vez Mucha caca veo yo aquí Las mato de cuánto De dos golpes todavía No, están bien de daño Vamos bien Pero no están bien Deberían de morir Para ir bien bien Para este solo y el siguiente Incluso para el siguiente Matar las cacas de un golpe Vale, ya tenemos las bombas Que necesito para El ángel En caso de que salga Para rocas con cruz Y salen también, claro La tienda Que me da igual Aquí está el boss Solo nos falta encontrar La habitación del tesoro Queremos dejar por ahí atrás En algún lado Y entrar a matar al boss Me vendría bien Un poquito de velocidad También, eh Voy muy lento Y el rango también Qué bien Como si pudiera cogerlo ¿Sabes? Qué coraje Y tienen la carta Para poder volar Pues mira Pero como no me la dan No me des por favor Te lo pido Que te conozco Uy, Dios Sabía yo que me iba a hacer El salto ese raro, eh No mal que me lo he visto venir PhD ¿Por qué no? Saber lo que hacen las píldoras Va a ayudar bastante Porque ya sabéis Puedo usar el aumento de rango Aumento de velocidad Las píldoras Y cogiéndolas así al principio Como ahora Todas las píldoras que me den Que ya veréis Como ahora no me van a dar Ni una píldora ¿Por qué? Porque siempre hacen eso Ya veréis Bueno, esto es fácil de matar En teoría O no debería costarme Saca la cabeza, hombre No, hagas tontería Saca la cabeza Voy a reventar Esto es medio muerto En cuanto saques la cabeza Mueres del todo La vamos a sacar, eh Pues nada Pues te mato Sin que la saques Mira, otro T-Shop Esto está bien Por la vida Más que nada Krampus Qué bien Tenía que salir, eh Tenía el pato Krampus Cómo no Quita esto Queda ya Casi me da No gires No gires el láser Que te conozco Me dio Qué cabrón Sabía que me iba a dar Con el láser Es que lo sabía Qué cabronazo Trozo de carbón No es más que aquí Tengo un corazón De tower Me Bueno Corazón y medio El problema es que ahora No me va a salir el pato Como tal Porque el pato Los ángeles Digo Porque no podía evitar La pelea con Krampus Ahora me va a salir Otra vez el pato Con el demonio Y tendré que pasar de él Para que en el siguiente suelo Pase el pato Con los ángeles Joder es que un coñazo A no ser que dones La máquina de la tienda A lo mejor Para aumentar más las probabilidades Vamos a intentarlo No sé Pensaba que podía ser Cricket Head o Steven Si me toca Hemos triunfado Pero Ya veis que No debo hacer estas cosas Porque necesito No puedo perder el tiempo Tengo que llegar a hash Mínimo Tengo que llegar En menos de 30 minutos Pero bueno En solo un momentillo Tampoco creo yo Que influya tanto Pero Nunca se sabe Dos No uno Sino dos Muy bien Uno menos Me había quitado Tío Me había quitado Me había quitado No me podía haber dado Me cago en la leche Pero vale Empezamos con las follarías Oh dios Hay que matarlos rápidos Pues esa píldora Me ha venido muy bien Ahora mismo Pero que un montón De bien Pero bien bien Que me ha venido Disparo muchas lágrimas Ahora Así que Eso ayudará Que vayamos Mucho más rápido Me ha salido Como venido Bien Me faltaban No sé cómo lo he hecho Sin que me den Os lo juro Voy a entrar en la tienda Quiero el reloj Ahora sí que sí Lo quiero Este me va a dar dinero Que sí Ah pues no Pero Quiero el reloj Porque me va a venir Muy bien el reloj Tela de bien Muy muy bien Me va a venir ese reloj Aquí va a estar el boss Exacto Me lo imaginaba Digo va a estar el boss Por aquí no va a estar La habitación del tesoro Voy a tener que volver Uy dios Bueno esto es lo que pasa Ahora cuando me dan Siempre que me den Va a pasar esto Por eso he comprado el reloj Para evitar problemas Que el corazón azul También me lo voy a comprar ahora Vamos a buscar La habitación del tesoro Que es perder el tiempo Pero que le vamos a hacer Es que no me queda otra No me puedo ir sin cogerla Dios Dios Que me dan Madre mía Todos muertos ahí Qué bien Ah que había un montón más todavía Joder Que había muerto todos Explota ahí Para que no me ponga un gusano Bien La habitación de doble llave Allá abajo Tenía que darme Me cago en la leche Vale Vale Bueno Yo que sé No está mal Vamos a gastar las dos llaves Aquí a ver que hay Venga El uno Serio tío Paso Pues he gastado las dos llaves Para nada Verás tú que ahora no me dan más llaves Y no puedo entrar a la habitación del tesoro Verás, verás Estoy viendo venir Hola que tal Como estás tío Como te va Bien Te parece correcto Hacer lo que estás haciendo Botearme Si me gusta Que estés por ahí al fondo Y me dio Qué cabrón Pero bueno Me viene bien Porque se vuelve lento Y lo mato rápido Y no sale pacto Cómo no Y otra vez Ahora no sale el pacto Tío Es que es súper injusto Ahora tengo que Ahora tiene que salir aquí El pacto con el demonio Porque va a salir ese Por fuerza Pues tengo que pasar de él Y cada vez me quedan menos suelos Para poder conseguir la llave Para matar a Megasatán Tío Es que no Es que es súper injusto Macho Es que se pasa un huevo Últimamente conmigo No me quieren ayudar Nunca Últimamente se pasa un montón Conmigo las Rams No tengo suerte en ellas Vamos Básicamente Me dan de todo Me pueden dar Para pasar de la run Incluso ya me pasó Pero solo conseguí Un trozo de la llave Me pasé la run Iba súper cheto Pero no me dieron Para ir a matar a Megasatán Que nos pasó hace poco Cuidado que se juntan Qué cabronazo Qué hijo de put Tienes que ser súper rápido No vale No, no Ese es el triple de rápido Que uno normal Tío Venga ya Con Meden ahora Pierdo el pacto Del todo ya Es que es lo que me faltaba ¿Sabes? No tengo llaves Me cago en la leche Ay Dios Si es que se veía venir Me han encerrado Hemos perdido el pacto Normal Si es que es una putada Tío Es que no me dan nada Macho Es que Un montón de suelos Sin pacto Me hago el suelo Sin que me toquen Y no sale el pacto Macho Y para una vez que sale Sale Krampus Macho Es que es súper injusto Tío De stars De stars Pues bueno Dentro de gratis Encima me dan un aumento de vida Es que no me dan nada Tío Es que en serio Es que es súper injusto Macho Me tengo los aumentos de vida Por el culo Macho Dame algo que me aumente Las estadísticas Tío Un poco de daño Yo que sé O un arma Un disparo mejor Que el que tengo Yo que sé Cualquier cosa que valga la pena No estoy pidiendo que sea Lo mejor del juego Pero macho Algo que ayude No No mierda Es que parece que me están dando Toda la morralla del juego Porque si En plan No, no, no Tú te vas a pegar 27 runs Sin poder jugar bien Te vamos a dar Todo lo malo que te puede tocar Pues Hala Es que Joder Te voy a enamorar mucho Madre mía Pues todo a morirse Otra píldora ¿Qué será? Esa es distinta No la hemos cogido nunca Tío Si explosiva Ok Una de esas píldoras Que no me gusta Para nada Ay Perdemos para todo el todo Bien Cómo no Ay Dios Al menos Vamos bien De tiempo A lo mejor Puedo llegar a Hass Pero no creo que lo mate Ya os dije Que me conformo Con uno de los finales Si no llego a Mega Satan Pues a Hass Por lo tanto Si me sale Para tomar el demonio Veo que hay algo bueno Lo voy a hacer Para tomar el demonio Hombre Faltaría más Vamos por aquí arriba La tienda No me conviene entrar Ahora sí que me conviene entrar Y obviamente Tiene que ser Un cabronazo de estos De todo lo que puede ser Macho Te mueres ya Por favor Gracias Ay Cómo se ponen En contra Mira la ran Tío Es que Como lo odio Venga Porque no Tengo una llave Hollow Te voy a ser fácil de matar Me sale Pues el pato con el demonio Menos mal Me ha salido Lo peor es que me ha salido Menos mal Que me ha salido Rango Hasta más El de rango Ya movimos bastante bien Tengo que pasar de él Tío Nos vamos de daño Es que nos vamos a poder matar A Hasni Ni de coña ¿Sabes? Y mira a Mega Satan Con el daño Que llevo Madre mía Es que ni de coña Y sin velocidad Apenas que voy Verás tú Me van a dar Uy Dios Madre mía Lo que está costando ¿Eh? Y un boss ¿Por qué no? Necesito aumento de daño Por favor Estamos en la mierda Pero en la mierda Mierda Porque ahí veis Lo sabía Porque digo Me va a disparar una mierda de esas La hoguera Y me va a matar Y me va a matar Ah Muy bien Por culpa de la hoguera Todo Me cago en la hoguera De las pelotas Tú Ya he perdido el pacto Otra vez Que lo sepáis Pero esta vez Seguro que no sale Vamos Aunque debería ser De los ángeles Pero dudo que salga Justo el plan Estoy pasando No tenemos suerte Macho Me están dando mierdas Tras otra Tío ¿Qué pasa macho? ¿Por qué me dais mierda? Mierda Mierda Y mierda Macho Que me están dando Lo peor que me pueden dar El plan Es que eso es chunguísimo Tío Si tuviera un montón de daño A lo mejor hasta lo cogía Por la risa ¿Sabes? Pero es que Como así como voy Es imposible macho Es que yo no puedo jugar así Tío Yo no puedo jugar De una manera que No paren de hacerme Perrerías Solo me dan porquerías Tío Nada útil Nada ¿Eh? Entretenemos con aquel Entretenemos con aquel Porque vaya tela Que asco de run Bueno De runs En plural Porque vaya tela Las runs que nos han tocado Madre amor Hermoso Que si lo llego a saber Ni las empiezo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? Bien ¿No? De todas las runas que hay Me dan las del pasaje Que nunca uso para nada ¿Cómo no? Tiene que saltar ¿Eh? No Es que a eso Le pones la mierda Esta Que no veo nada Porque es que no veo nada La maldición esta asquerosa Pues normal que me den Entra en la tienda A ver si hay algo Restock Pues eso moda Porque eso quiere decir Que yo puedo coger ahora Ahí Dos corazones Pues mira Vamos a darle Puedo comprar Aquí Y irme full vida De aquí ¡Hala! Full vida Casi me pinchó Ahí al salir Vamos por el boss Tiene que estar por aquí En algún lado Dos bichos de estos Tío En serio Va a costarme matarlos No tengo prácticamente Nada de daño Lo que pasa es que Le quito vida Porque disparo Muchísimas lágrimas A la vez O sea Disparo muy rápido Entonces Por eso le quito Tanta vida En verdad Pero aún así Voy con el culo Es que no voy a poder Matar a Yo que sé Por ejemplo Isaac O bueno El corazón Incluso Me va a costar la vida Si es que llego Ay Dios ¿Dónde están? ¿Dónde está el boss? Tío Casi me dan Casi me dan Madre mía Otra vez Juego de cola Diarrea Se pueden meter La diarrea Por donde les quepa Hombre el boss Menos mal Juego es que faltaba Brownie ¿Por qué no? De todos los que pueden salir En un suelo Donde no veo prácticamente nada Tiene que ser Brownie Que es el que dispara 40 cosas a la vez Para que pueda esquivarlo bien Dentro de lo que cabe He conseguido esquivarlo Y no sé ni cómo Joder No sé ni cómo lo he hecho Y no sale pato ¿Veis? Porque me han quitado vida Obviamente Y esto me da la vida Tearsap otra vez Pero nada de daño ¿Eh? Pues ya pato poco Yo me parece que ya no llego A... Por lo menos me gasta Tamba Es el que no No es el que consiga La llave o la carta Obviamente Te quieres morir ya Por el amor de Dios Pesado Es que no tengo daño apenas Tío Tengo dos de daño Voy con el daño base Con el daño que he empezado a rank Pues con eso voy Fíjate ¿Veis? Dos de daño Maravilloso Hasta luego Sabía yo que iba a ser por aquí Vale Bueno es por aquí abajo Cago en la leche Voy a matar primero los saltarines Que te la lían Te hacen los saltos esos raros Y te la lían Cuando no te lo esperas Tío Y van a saberse que era campeón Ya Gracias Ahora no va a salir ni pato Y si sale va a salir pato con el demonio Ya veréis Que os jugáis Es que me lo juego Es que lo estoy viendo venir Y ya estamos en mamá Que esa es otra No te spaaaleis Juguet Va a tener una suerte Que flipas Madre mía Que suerte he tenido En esta habitación Vamos por aquí Me tenías que dar Me tenías que dar Me tenías que dar Tengo el boss Que he matado antes Que era el boss-boss Además Vale Pues nada Seguimos buscando A la habitación Del tesoro y el boss Y cómo no Por aquí no es Joder Te hay que tallar Cabeza blanca Que viene detrás mía Desde hace un rato Tío para lavarme Joder Hombre He encontrado el boss Otra vez El boss este No pongo gusanos Porque me estás tocando Las pelotas Son dos Ojo que son dos Vale Bueno ahí está ya mamá Y necesito la habitación Del tesoro Que es la última Y la última tienda Pesadito están Con poner Cabezas blancas Se da la vuelta El cabrón a lo justo Venga ya Pero si estaba muerto Cómo me ha podido dar Tío Qué injusto Acaban de ser ahí He mandado Porque sí Tío Venga ya Pero si estaba muerto Perfume de mamá Yo qué sé Me he transformado en mamá Guau Pero mi daño Es igual de mierda Obviamente La habitación con mamá Otra vez Última tienda Hombre La vela puede ayudar Bastante a matar un boss Pero Vámonos Vamos a por el boss La vela va a ayudar seguro Porque eso La vela va a hacer más daño Que yo disparando Fíjate Voy a soltar la píldora esta Porque es que le voy a dar En cualquier momento Tío El trinke de este Al final No me está haciendo nada Mira que lo tengo Digo porque Me puede ayudar bastante Ese trinke La vela Es la vela Lo que está reventando Mamá Es la vela No yo Y me da Y ahora si sale esto En serio Ahora Bueno The Waffer Bueno Vamos a matar a este Si es que no me mata aquí Pues me voy a matar Al menos es el fácil Teóricamente ¿Habéis visto la vela? Cuanta vida quita la vela Es brutalísima tío Mata la vela No yo Ahora me tiene que salir otra vez Para que me dé la llave Para matar al Mega Satán Pero es que va a ser que no Y me quedan cinco minutos Para llegar a Haas Encima no tengo el mapa Que bien Voy a ir por este lado En serio tío Oh Suerte de mí ahí Pues The Waffer Mola Dios No sé cómo lo han dado The Waffer mola Porque me va a quitar Medio corazón también Si me dan aquí En lugar del corazón entero Si que quiera que no Es una ayuda bastante buena esa Pero aún así Joder Toma anda No lo ha dado Lo ha dado En serio lo ha dado La vela Una llave Espero haber acertado el camino Tío Si no Me da a mí que no llego A matar a Mega Satán O sea A Haas Perdón Mega Satán Depende de si me sale A ver en este boss El pacto con el ángel Espero haber acertado el camino Hostia puta Uh Corazón azul Qué cuerdo Mierda Casi me pincho Y no es por aquí Me cago en Bueno pues ha valido Para coger un corazón azul Yo que sé Algo Será por aquí abajo Entonces Tampoco Me van a dar Lo sabía Siempre me dan Tío Cuando te ponen uno aquí Y otro allí En cruz Siempre me acaban dando Menos mal que eso Lo me quitan medio corazón Pues me he equivocado de camino Me cago en la leche Ya hemos perdido tiempo Tío Pues para abajo Yo que sé Qué pasa Qué hay aquí Qué pasa Un gusanete Un ping Venga ping Te choques con las cosas Que te tengo que dar Cojones Chocar al tío con las cosas Y no le puedo dar ¿Sabes? Oh dios Oh dios No me des No me des Muere Uf No marca la vela Me ayuda bastante Ten cuidado Que pedazo Dicho hay ahí Costaría que este señor Se quitara de La vela tío La vela Por aquí en el camino Tampoco es por aquí Me cago en la leche Pues nada Para la derecha Yo que sé Joder Si antes digo Que necesito No equivocarme de camino Antes cojo Todo el camino Que no es tío Topos Odio los topos Obviamente me tienen que dar Pero ahora como estáis ahí Es más difícil que esquivéis Mirad, ataques Por allí tampoco es Tampoco es por aquí Me cago en la leche Paso Vámonos Hasta luego Paso de perder el tiempo Tío Ya no llego a Hash Porque es que me quedan Tres minutos Para pasarme la No puedo Cogió todo el camino Macho Que no era tío Es increíble Mira que caminos Pues es todos Menos el que es ¿Sabes? Porque esta run Ya digo Está hecha Para que no me la pase nunca Me cago en la madre Me lo he pedido Joder Bueno A ver si puedo llegar A Mega Satan Porque ya Hash No llego Está claro A Mega Satan Vamos a ver Depende de si sale El pacto o no Otra vez La mierda Esta Que yo también Te puedo disparar Ponterías Que pesadez De estos dos Tío Como los odio Os lo juro ¿Yo qué? Ahora veremos Depende de como salga esto Es un grande tío Mira por muertos Todos Todos por culo Dichos rápidos Para alguien Que se mueve Más lento Que ellos Tío Es que es Os lo juro Es que voy con el 2 De daño Tío Tú puede que yo Puedo ir con el daño Base Desde el principio El juego No me han dado Ni un maldito aumento De daño Ni uno Tío Es que ni uno Macho Es que así no se puede jugar Es que yo no puedo jugar Así no me das daño Para poder pasarme la gran tío Ahí fue un first Encima me dan dos Que no sirven para nada Ahí pueden dar algo Que sea útil Y me dan ¿Sabes? Venga ya ¡Falsos! Conques Que faltaba también Joder ¿En serio tío? Pues ahora Cámara lenta para ti Por listo Que no soy el joker ¿Eh? ¿Cómo no? Nada más Que me han dado la carta Ojo que es el chungo ¿Eh? Vamos allá Que estrés Obviamente me tenía que dar Murió Bueno pues amigas A tan podemos llegar La cosa es Que no voy a llegar No sé como un cruz A ver si me dan Es mal roca ahí Por un casual No No vamos a llegar No vamos a llegar Porque ya el corazón Me va a costar la vida Matarlo Y ya Si nos ponemos en Isaac Ya Madre mía Hasta el año que viene aquí Que faltaba Madre mía Pues por aquí no es ¿Qué os parece? Ya empezamos a elegir el camino que no es ¿Veis? Otra vez No me veis Me han dado dos veces Tres veces Joder Me cago en la maldición de la oscuridad Que no veo tan pocos por aquí Me cago en la leche Tío ¿Qué pasa? Siempre me dan el camino que no es Joder Que justicia No tengo suerte yo ir eligiendo Manchemos Vale que no elija caminos Puede ser toda habitación es así No te vayas cobarde Por aquí Porque si está va a estar por aquí He matado rápido que esta gente pone enemigos ¿Eh? Vale ya está Chaviat Ok ¿Qué hay aquí? El uno Otra vez Es un feel, tío Porque ahora solo sale exclusivamente esa mierda de píldora, tío Solo siempre sale esa Siempre, siempre, siempre ¿Qué pasa, tío? Es más píldora, ¿sabes? Ahora Ahora me lo das Ahora que no me hace falta para nada De verdad En serio Sin la mierda Puede que estornude, aviso Dios Muere Mejor que la mierda esta Porque si me matan resucito como The Lost Así que a lo mejor hasta consigo un final para The Lost Fíjate Podría intentarlo Teniendo en cuenta como vamos Mejor no Dios, que así me dan, tío Anda, mira Encontro el boss y todo No quería usar esa llave Pero vale Hola, corazón Dudo que te mate Pero lo voy a intentar, ¿vale? No prometo nada La vela es lo único que le hace a este Lo va a reventar, pero ya está Es la vela, ¿eh? La vela está reventando Es la vela, no yo Es brutalísimo, pero es cierto Con el láser puedo ver Gracias Pues la he matado sin que me toque ¿Qué os parece? Dame algo bueno, por Dios Oh, gracias Algo bueno Sabía que me iba a dar, tío Iba a poner bombas Digo, a ver si consigo un corazón azul Y me da No dispares Tú tampoco Bien Al menos vamos casi full vida Yo que sé Pues mira, si a lo mejor sí que llegamos a A Mega Satán A Isaac lo dudo No sé si lo mataré A Isaac Y aquí empieza a ponerse la cosa chunga Además me ponen el mapa Que no veo nada Ah, va a estar por aquí esta vez ¿A que sí? Pues no Por abajo Tampoco Madre mía Va a dar ni un maldito aumento de daño Es que flipo Pero flipo, tío Y sale el boss chungo de cojones El que faltaba, ¿sabes? De todos los bosses que salen Salen Uno que me va a dar sí o sí seguro ¿Sabes por qué? Porque este boss es muy difícil de saber lo de predecir lo que va a hacer Si lo mato antes de que salto Bien Al menos no me ha dado Yo que sé Ha sido suerte También es que lo que tengo puesto, ¿veis? Me aumenta el daño De dos el que tenía a cinco Si me dan, me quitan tres de daño de esos Por eso decido que gracias al pacto con el ángel este que me ha dado esto Porque si no Termino el siguiente rojo con cruz A ver si por un casual me toca Smallrock Y entonces yo sí que sí vamos bien del todo Eh, dispara, dispara, la tontería de esas Toma, una velita Porque te haga mucho daño Dios, casi me da Me gustas más cuando disparas el láser y te estás quieto en un ciclo, tío Dejadas por culo, macho Casi me dan Madre mía Para arriba Yo que sé Y me da Me cago en la madre Ahora vuelvo a tener dos de daño Porque no vuelvo a tener el daño al máximo Que lo sepáis, ¿eh? Tendría que quitarme ese medio corazón ¿Veis? Tengo dos de daño Para que me humente de nuevo el daño ¿O no? Ah, no, no hace falta Es en cada habitación Qué guay Claro, no contaría si fuera solo con vida roja Pero como es con vida azul Si me cuentan a la vez que paso de una habitación a otra Eso mola, ¿eh? Pues me acabo de aumentar otra vez el daño considerablemente Menos mal Algo bueno, por fin Son cru... No Dime que está por aquí el boss Por Dios Dime que sí, tío Dime que sí Dos Lokis Siempre, suele haber aquí siempre Lokis En este suelo Dame Small Rock, por favor Te lo pido No Bueno, a día me viene bien Pero Small Rock me hubiera venido mejor, ¿sabes? Qué bien Es todo lo que quería Quitarte en medio las dos piedras esas Lleves infinitas Ya viene el siguiente suelo Se repite la misma habitación ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo no? Pues Tenemos un pequeño problema ahora El mismo de antes Que me ha bajado otra vez el daño Pero bueno, dentro de lo que cabe Debería poder matarlo sin problemas Y más si así ralentizado Si me da Mega Satán Y se pone la cosa así ralentizada Lo mismo lo mato, ¿eh? A lo mejor hasta conseguimos un final Fíjate A ver si tenemos suerte Yo que sé Nada por aquí No, ni voy a abrir ese cofre ¿Para qué? Guerra ¿Qué tal, tío? A ver si te paras un momentito Para que te pueda dar cuatro o cinco veces Gracias Gracias Porque es que no le estoy dando Y murió Dime que está por aquí el boss Por Dios, ¿eh? Oh, Dios Este me da Este me da fijo A ver que lo mate Antes de que venga por mí Uf, menos mal Menos mal que lo matara antes Joder ¡El boss! Bien A este hay que matarlo Pero claro Cualquiera lo mata a este Bueno, las guadañas Me da yo mismo, ¿eh? Con la guadaña Cuidado con el caballo Que lo más peligroso Más que el boss Es el caballo ¿Sabéis por qué? Porque es un coñazo darle Al menos ya no me pone más bichos Venga, caballo Mierda Muérete ya A mi favor Joder, si no lo he dado Gracias Vale, chicos Vamos por Isaac A ver qué tal Isaac, qué tal, tío A ver si te puedo matar rápido No me ves, ¿eh? No me ves, por favor Te lo pido Uy, me dio Bueno, pues no pasa nada Te vuelves lento Como un imbécil Y así puedo esquivártelo todo Lo mato, ¿eh? Lo mato sin problemas, chicos No os preocupéis Si lo pongo así de lento Es normal que lo voy a matar Obviamente Lo raro sería que no lo matara Ja, ja Y a Megasatán A lo mejor hasta lo mato también Verás tú Con dos de daño de mierda Sería increíble, la verdad ¡No! Me ha dado ahí No me lo esperaba No me lo esperaba Que empezara por ese lado No, no, no No, no Soy muy lento Puedo perder la vida azul Que tengo Por la del mundo, tío Vale Te males ya Gracias Vale, chicos Último suelo Y Megasatán Hay que intentarlo A ver si tenemos suerte Y lo matamos Bueno, no está mal Dentro de lo que cabe Nos han tocado cosas útiles Aunque esto creo que me ha bajado el daño Vale, chicos Vamos por Megasatán Si lo consigo Hemos conseguido El objetivo que era pasarnos Uno de los finales Así que vamos allá Megasatán no es difícil Pero Tiene su dificultad Aunque no lo parezca Bueno, ya Por lo menos hemos conseguido Que empiece a sacar ya los bichos Y eso siempre es bueno La cosa es matarlo Sin que me den Si me da No pasa nada Vuelvo a decir Se pone cámara lenta Pero Me baja el daño Así que Jodido, eh No me pongas bichos Que explotan, tío No me jodas Oh, Dios Una bomba Hay que matar a este Antes que Antes que me la lie Me la lío Bueno, cámara lenta Hay que matarlo Antes que me la lie Me la ha liado, cabrón No me va a pasar nada Porque así vamos más rápido Os lo aseguro Yo creo que lo consigo matar, eh No me da mucho caso Pero creo que sí Además tengo una carta ahí reservada Para ahora cuando salgan Los cuatro imbéciles Matarlos rápidos Todavía no Mira, el que es súper rápido Que es ese ahí de la izquierda Ese bicho es muy rápido Viene súper lento por mí Hay que matar al grid, tío Hay que matar al grid Bien Vale, chicos Vamos bien, vamos bien No vamos mal Podríamos ir mejor, sí Pero no vamos mal tampoco Que me da Que me la lía Se quede todo ya, hombre La primera vez que lo veo hacer eso tantas veces Los ángeles, chicos Después de los ángeles Se acabó Si no consigo matar Seré el amo Gracias al reloj Gracias al reloj, eh Que se me lo está puesto La cámara lenta todo Si no, no lo mato Si lo consigo matar Es gracias al reloj Y al reloj Y a la vela Que la vela me está ayudando Cosa mala Te muere ya, ¿o qué? Muerte ya, ¿no? Tío Muerte ya, tío Gracias ¿No? ¿Pero bien? ¿En serio? A menos mal Joder Que ya yo que iba el tío a vivir ahí hasta la noche Uy, Dios A que no se diga Una manita menos Segunda fase, ¿o qué? Segunda fase, chicos Si lo mato va a ser por la vela y por el cronómetro, eh Ni más ni menos Que me imagino que lo mataré Porque disparando a cámara lenta Debería poder esquivar todo lo que me tiene Casi todo lo que me tenga Aunque me dé un par de veces No pasa nada Casi está muerto Sí, sí Dispara lo que quieras Pero muere A favor Uh, esto va a ser difícil esquivarlo Incluso a cámara lenta, tío Creo que esto para cámara lenta es peor todavía Y murió, ¿verdad? Muere Muere Murió Me lo pasé Soy el puto amo Me cago en la leche Bien Pues tenemos Yellow Baby, chicos El logro Ahí está Y nos lo hemos pasado Bien Al fin Una victoria Sí, ha costado, eh Joder que se ha costado La madre que le parió Pero bueno, ahí tenemos ya que hemos matado a Megastan Por lo tanto, lo siguiente es matar a Hash Y ya podremos pasar del tema de De no coger los pactos, ¿sabes? Porque si ya sale, por ejemplo, Brimstone Pues nos va a venir muy bien O cualquier momento de daño ese que salió Que no pude coger, recordáis Así que, perfecto, chicos Pues hemos completado un final más de Eden Solo nos falta, pues, Hash Y tenemos completado este personaje también al máximo Y creo que es el único Ahora, sin contar a Delos y Keeper Que le faltaba más de un final Todos los demás le falta ya uno Sansón uno Lazarus uno Y Eden uno Pues ya está Pues queda muy poco, ¿eh? Para acabar, chicos Muy, muy poco Así que nada más Vengan a los chicos Se despide este capítulo ciento y pico De Binding of Isaac Afternoon Y como siempre os ha gustado Ponleis favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues siguiente capítulo Vamos a jugar Pues ¿Quién es el otro que le faltan? Lazarus Vamos a jugar con Lazarus A ver si conseguimos llegar a los dos ras ¿Vale? Así que nada, venga, hasta el próximo Adiós, chicos Lazarus, tío Pórtate Y te completo ya de una vez por todas Así que pórtate Por Dios Que no hemos tenido nada de suerte Y no hemos pasado hasta el ram de milagro Así que venga, hasta el próximo Hmm